Exacto, donde la lluvia que azotó a tarde o noche ayer en Delicias, la ciudad estaba inundada en distintas zonas, afectando a cientos de personas, además de dañar vehículos. Acá cuando pasan los carros, se mueve el agua y ya subió ese carro a la banqueta. Auxilio. Pobrecito. Este es mi reporte, Edgar, desde Delicias.